La Policía Nacional inició un programa donatón por las familias más vulnerables de Barranca Bermeja. Al momento estamos en una recolección de elementos no perecederos. Al momento tenemos aproximadamente una tonelada y media de productos, los cuales van a ser entregados en las próximas semanas a las familias más vulnerables. Como es el caso de los pescadores, hoy estamos aquí acompañando a nuestros pescadores de la Ciénaga de San Silvestre, comunidades aisladas donde no han llegado las ayudas del gobierno. Y con esto aportamos también a través de la labor social ayudas a las personas más necesitadas en el puerto petrolero. Muy positiva la actividad, nos han ayudado todos los medios locales, regionales, acá en el distrito petrolero. Y tenemos una acogida muy importante por parte de la gente. Es un esfuerzo que lidera la Policía Nacional por las mismas comunidades de Barranca para ayudar a las familias más vulnerables. En los 13 municipios la Policía Nacional lidera una serie de actividades y acompañamientos a los diferentes gremios, administraciones municipales para acompañar las entregas de las diferentes ayudas, tanto nacionales, departamentales, locales y de diferentes gremios o naciones particulares.